Balas Ken, somos así, vamos a reinar Tamo aquí con mi team, te vamos a matar Púrpura es mi vida y yo soy leal Si tocas a un hermano, firmas tu heral Balas Ken, somos así, vamos a reinar La corona está en mi vida, vamos a reventar Todos los verdes, todos los rojos se pondrán delante Todos ellos están muertos y están dejando Morados, siempre estamos on, bebiendo la lean Fuck you bro, no te metas aquí o te vas a morir Con la glow, estamos en el vlog, siempre estamos aquí Fuck you bro, balas en el top, nunca vamos a morir Balas punta en tu face, será tu juicio final Estamos reinando la gang, la bala directa a matar Guerrero tú te vas a morir, mis pistolas en tu cara Tú no sabes de nada, moviendo marihuana Los verdes estaban, pero ya no están Ese fue mi primer plato pa' desayunar Ahora como polis, a la hora de cenar Y entre medio algún rojo que se me pone a...